Vamos a cantar a una sevillana de las caldotas y la hemos hecho una versión nuestra, vamos, una interpretación nuestra. Música Cuando te ves pensativo, sin saber si es bueno o malo, lo que te tiene cantido. Esa mujer es tu madre, la que cumple tus promesas, la que calma tus anhelos, la que te siente contenta de tener un hijo bueno. Música Hay una mujer que vive solamente para quererte. Música Música Hay una mujer que espera para que Dios esté contigo, para que Dios esté contigo. Música 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 Música